Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos No eran de la DEA Detenidos en rozo falsos agentes del organismo antidrogas estadounidense Sentido a Dios Policía del Cauca rindió homenaje póstumo al comandante de la estación del municipio de López de Micay, asesinado por las FARC Abusada en instalación militar La menor de 16 años de edad permanece en el hospital local a la espera del examen de medicina legal No hay derecho Niña de 3 años espera trasplante de médula pero su EPS se lo niega Bomberos en crisis La sede del organismo de socorro en Buenaventura amaneció cerrada en protesta por falta de recursos Y en deportes la final roja Medellín y Santa Fe disputarán la estrella del segundo semestre Mientras que el Cali comenzará diálogos con el pecoso Castro 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia Feliz semana, saludamos a nuestra fila audiencia nacional e internacional Bienvenidos Buenas tardes, las autoridades aún investigan las intenciones de seis hombres que fueron detenidos Luego de irrumpir en una finca en Rosso, zona rural de Palmira, haciéndose pasar por agentes de los organismos de seguridad En todo un misterio se convirtió el caso de un grupo armado que ingresó a esta hacienda ubicada en Rosso Valle Los hombres que portaban armas genuinas y de juguete fueron sorprendidos por la policía y el grupo gaula del ejército en los alrededores del predio Uno de ellos portaba este carnet que lo identifica como miembro de un organismo de seguridad de los Estados Unidos Hay un falso allanamiento en el municipio de Rosso, zona rural, en una finca Llega a verificar y se identifican unas personas, haciéndose pasar por la DEA y también haciéndose pasar por el CTI En el momento que se apoya el procedimiento de nuestros policiales se inicia una persecución ya que estos delincuentes huyen de la finca donde se encontraban De esta incursión que está siendo manejada herméticamente por las autoridades se sabe que hay un miembro de la Fiscalía involucrado en este caso Lo mismo que un vehículo adscrito a la Unidad de Protección de la misma Fiscalía Al parecer de acuerdo a las tres personas que se encuentran dentro de la finca Que fueron las que estaban prácticamente retenidas o secuestradas Lo que identificamos es que estaban buscando una posible caleta Al parecer el ejército, si hay un funcionario del CTI Identificamos dentro de los tres vehículos inmovilizados dentro de la finca Una camioneta que pertenece al parecer a la Fiscalía General de la Nación 90 Minutos conoce el nombre del miembro de la Fiscalía sorprendido en la finca Pero lo omite para no entorpecer la investigación Fuentes consultadas por este medio no descartan que se trate de mercenarios extranjeros Que buscan caletas de narcotraficantes en el valle Altos mandos de la policía en el Cauca pusieron en duda Que el asesinato del comandante del municipio de López de Micay Respondiera a un plan pistola de las FARC Nuestra corresponsal Diana Euskategui nos amplía los detalles Quien entregó su vida al servicio de la patria Atención presenten ¡Arreda! 60 hombres de la policía del departamento del Cauca Formaron calle de honor para rendir tributo al intendente Santiago Garzón Castañeda Comandante de la estación de policía del municipio de López de Micay Asesinado por la espalda con arma de fuego Producto de las acciones del terrorismo El terrorismo de las FARC Específicamente el Frente 29 que delinque en esa zona del Pacífico Colombiano Primeras versiones señalan que podría no tratarse del denominado plan pistola Sino de una venganza por un procedimiento policial Al parecer el uniformado estaba amenazado Recientemente se había realizado un procedimiento En donde se captura un homicida Que haya cometido un hecho en este municipio Se realiza la captura Seguramente hay informaciones que dejan ver Eso es lo que va a establecer la investigación que va a realizar la Fiscalía General de la Nación El cuerpo del intendente Santiago Garzón Castañeda está en Bogotá junto a su familia Entre ellos sus cuatro niños Llevaba 18 años y cuatro meses prestando servicio a la patria Dos de ellos en el Cauca Y 90 Minutos conoció el dramático caso de una pequeña Cuya vida depende de que su EPS le autorice un trasplante de médula ósea Helen Restrepo es una niña que a sus escasos tres años de edad Ha recibido 38 transfusiones de sangre El motivo padece una enfermedad en la que la sangre no produce glóbulos rojos Indispensables para llevar oxígeno a todo el cuerpo Asegura a su madre que desde los 10 meses Ella está a la espera de un trasplante de médula ósea Única opción de cura Pero hasta ahora su EPS Caprecom no lo ha autorizado Siempre me han dejado los medicamentos La atención a las clínicas Casi no tienen convenios Me han dejado esperando las consultas médicas Por hematología No tengo reportes de los exámenes Ellas son de Mituba UPS Y han recorrido Villavicencio, Bogotá y Cali Pues Caprecom las ha mandado a cada una de estas ciudades Con la promesa de su anhelado trasplante Pero nada de nada Me dejaron acá botada No me buscaron ni hogar de paso Y no sabían ni dónde coger Pues me tocó buscar por medio mío dónde hospedarse En la fundación la estamos apoyando con la estadía Con la alimentación, con todo Y tratando de orientarla Pero de verdad que es muy triste Porque en ocasiones se pone malita Y hay que meterla por urgencias Le hacen transfusiones Pero necesitamos que pase algo Según el médico Óscar Ramírez Coordinador de Transplante Pediátrico del Centro Médico Imbanaco Todavía no han recibido la orden Y explicó los riesgos a largo plazo Para el cuerpo al realizar las transfusiones de sangre El problema es que cada vez que uno coloca una transfusión Coloca una cantidad importante de hierro al cuerpo El hierro en demasiada cantidad Se vuelve muy tóxico para el corazón El hígado La tiroides El páncreas Produce un daño Que eventualmente es irreversible Y pues lleva a la muerte Helen recayó la semana pasada Y continuó hospitalizada en el hospital departamental Donde le realizaron otra transfusión Intentamos comunicarnos con los directivos de Caprecom Pero no fue posible una respuesta Increíble Vamos con un mensaje más estimulante Y festivo de esta época Nuestro mensaje de Navidad en 90 minutos Navidad es esperanza Es tiempo de alegría y de celebración Es comprobar que la perseverancia El trabajo en equipo Y el entusiasmo Nos llevan siempre más lejos Navidad es cumplir metas Y sembrar sueños Es hablar con la verdad Y decir te quiero Navidad es compromiso En los momentos tristes Y las horas brillantes Es estar allí siempre Contigo Feliz Navidad Te desea 90 minutos Tu noticiero Seguimos con más noticias Los familiares de un hombre Que fue víctima de un accidente de moto Protestaron esta mañana En la sede de SaludCop En el norte de Cali Para exigir que le practiquen Una delicada operación En su cabeza Hoy familiares y amigos De Ricardo Valencia Realizaron un plantón En la sede administrativa De SaludCop Por lo que ellos Llaman el derecho A una muerte digna El 24 de septiembre Por robarle su celular Ricardo se accidentó En la moto Y se dio un grave golpe En la cabeza Pero solo dos días Después fue operado Esta lesión Se convirtió en hidrocefalia Fue llevado a la clínica Rey David En la clínica Rey David Pues la parte médica Habla de que se le hizo Una mala práctica Luego le realizan Una tracheotomía Que según su abogada Y la IPS SaludCop Estuvo mal practicada Por lo que hoy Solo puede respirar Un 20% De lo normal La IPS Le detecta Que le hicieron Una tracheotomía Se la hicieron mal practicada Y le salió un granuloma Dijeron los médicos Que había que retirárselo Porque le estaba ocluyendo Un 80% De su respiración Aunque la Junta Médica De SaludCop Catalogó el daño Cerebral de Ricardo Como irreversible Un juez ordenó La cirugía inmediata En su trachea Luego de una tutela Interpuesta por la familia Pero todavía No la realizan Ellos además Piden el traslado Inmediato de Ricardo A la Fundación Valle del Lili SaludCop Se negó a dar declaraciones Sobre este tema A 90 minutos Si su nariz Detecta olor a gas Puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga, mire, vea Y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien En Tigo Estrenas smartphone En prepago Desde 399 mil 500 pesos El precio Incluye internet Minutos Mensajes de texto Y whatsapp Ilimitado Por 6 meses Y uno es gratis Una razón más Para pasarte a Tigo Aprovecha el papayazo tributario Para ponerse al día Con el pago de las sanciones De mora Y ganes el 80% De descuento Hasta el 30 de diciembre De 2014 Mayor información En www.valledelcauca.gov.co Gobernación del Valle del Cauca Bien hecho Ubeymar Delgado Lleva a tus hijos Al puesto de vacunación Más cercano Recuerda que las vacunas Son al nacer A los 2 4 6 Y 7 meses Al año Y al año y medio Y a los 5 años Te la ponemos fácil Ministerio de Salud Y Protección Social Aprovecha este 15 de diciembre En las droguerías Cafán 15% de descuento En referencias seleccionadas Droguerías Cafán Acumula descuentos Y ahorra Hacer tus operaciones Con el Banco de Bogotá Mientras disfrutas De un café También es posible Banca Móvil Otra forma de acceder Al Banco de Bogotá Acerquémonos Somos Grupo Aval La alegría nace En cada corazón Pero se vive En Santiago de Cali Vive la feria En la capital De la alegría Del 25 al 30 de diciembre Te esperamos Construyendo hoy La Cali del mañana Amigo necesito Que me ayudes Para leer una foto Donde me va más delgado Tú no conoces La magia de Salomé ¿Faja Salomé? Sí Pero no son los fajas Tienen jeans Corset Faltas Tops Armando Aquí está la foto Estás muy linda Lindo tú Faja Salomé La original Salomé Salomé Levanta la cola Levanta Levanta cola Levanta Levanta cola Levanta Levanta cola Una nueva experiencia Cali River View Park ¿Saben qué? Este es nuestro colegio Nuestra segunda casa Aquí aprendemos Tenemos amigos Y también Pasamos la mayor parte del día Haciendo lo que más nos gusta hacer Stop Jeans Stop Jeans presenta El Boyfriend Stop Logra todos tus looks de moda Con el jeans del novio Stop Cómpralos a 69,500 Stop Jeans Los jeans de la horma perfecta Con roaming internacional de Avantel La productividad viaja con usted Aproveche datos ilimitados gratis En más de 200 países Y el precio por minuto más bajo Actívelo ya Avantel Productividad sin límites Avantel Odontología de alta especialización BC Ray Soto Somos la clínica odontológica Más avanzada de Colombia Con el mejor grupo de especialistas Somos los mejores Acuarela Centro Comercial Presenta su marca verde Acuarela Renovable Un concepto inspirado En los principios de sostenibilidad Del medio humano Las latas Cartón Envases PET Y otros nobles materiales Que habían sido descartados Como desechables Ya fueron recuperados Y transformados Para engalanar La mejor Navidad de tu ciudad La de Acuarela Centro Comercial Una alternativa Diferente para comprar Al sur de Cali Carrera 80 Número 13A261 Quintas de Don Simón Y seguimos con más noticias En 90 minutos La Fiscalía empezó Las pesquisas Para establecer Qué pasó En el caso De una menor Que fue abusada Sexualmente En confusas circunstancias Dentro de las instalaciones De la zona 18 De reclutamiento De Palmira La menor Ingresó en horas de la noche A esta sede De la zona de reclutamiento Adyacente Al batallón Codazzi de Palmira Al parecer En una de estas oficinas La menor fue abusada Sexualmente Por el hijo De un sargento Que elabora En esta dependencia Es un hijo De un subjudicial Tiene 20 años De acuerdo a lo que Tenemos establecido Él no es militar Ni activo Ni retirado Según las primeras Investigaciones La menor De 16 años Permanece en el hospital Local A la espera Del examen De medicina legal Para conocer Si además De abuso sexual Fue víctima De acceso Carnal Violento El examen De medicina legal No está arrojando Ninguna situación Especial Estamos verificando Y cotejando Hasta que nos Resuelvan Esa situación La recomendación Que les digo A todo el mundo Es que no Fue dentro Del batallón No entro Por la guardia Del batallón Como estaban Diciendo El caso Lo conoció La policía De adolescencia El comandante Del batallón Codazzi Reconoció Que existe Una investigación Para conocer Que fue lo que Realmente sucedió Y por qué La menor Ingresó en horas De la noche Al distrito De reclutamiento Dicen que Supuestamente Entró a la noche En las horas De la noche Del día sábado Y estamos En materia De investigación Con respecto A quienes Fueron los que Violaron El protocolo Que se tiene De seguridad De ese sector En las próximas Horas Medicina legal Entregará El dictamen De este caso Donde se ve Involucrado Un civil Que habría abusado Sexualmente De una menor En una oficina militar Lanzaron la campaña Feria de la legalidad Con el fin De prevenir Los daños Que provoca La venta Ilegal De cigarrillos Y licores Durante las celebraciones Decembrinas El whisky Es uno de los licores Que más adulteran En los sitios Donde de manera ilegal Se venden Estos productos Tanto el cuello De la botella Como la tapa De la botella Sean de colores Homogéneos O sea Completamente Idénticos Los colores No puede variar Ni el color Del cuello Ni el color De la tapa Identificar La botella Licor adulterado Es algo Que puede hacer Cualquier ciudadano Un licor De contrabando Se identifica Porque no tiene La estampilla Que ha pagado El impuesto Trae Escrito En español No importa El país De origen De venir Escrito en español Prohiba La venta De bebidas Embriagantes A menores De edad Estos casos De licores Adulterados Falsificados Y de contrabando Se multiplican En épocas Decembrinas Es una campaña Nacional Tendiente A darle Golpes De contundencia Al contrabando A la adulteración Y falsificación Esta feria De la legalidad Que en la región Lidera la gobernación Del valle Y su unidad De rentas Departamentales Se extenderá Con operativos Reforzados Por 400 integrantes De la policía Donera Pero es fundamental Que la ciudadanía Denuncie los sitios En que se vende El licor Como dicen Popularmente Achiviado A la línea 123 De la policía Nacional El programa Tiempo real Y 90 minutos Los invitan A participar En la cena Navideña A beneficio De la fundación Peter Pan Que atiende La rehabilitación De niños Con quemaduras Graves Oscar es un niño Que sufrió Un trágico accidente Que le dejó Quemaduras En la mitad De su cara Cuello Y tórax Gracias a la fundación Peter Pan Oscar se está recuperando Física Y psicológicamente Como él Hay otros niños Que necesitan tu ayuda 90 minutos Y el programa Tiempo real Te invitan a participar En la cena navideña Que se realizará Este 19 de diciembre En el Hotel Intercontinental Para más información Ingresa a las redes sociales De la fundación Peter Pan Y el programa Tiempo real De verdad Apoya Hotel Intercontinental Cali Regálale a tu familia Lo que quieres Con tu cupo aprobado Brilla Recuerda que debes Tener tu cédula original Y las dos últimas facturas Del gas al día Adelántate a la navidad Y podrás ser el ganador De una nueva motocicleta Honda CB1 Pro Con arranque eléctrico ¿Qué esperas para utilizar Tu cupo aprobado Brilla? Llámanos 418-7333 Mayor información En brillagasesdeoxidete.com Aplica condiciones y restricciones Todos merecemos Tener acceso A voz y a datos En esta navidad Llévate un smartphone A microcotas Desde 3.400 pesos mensuales Con un año de garantía Solo en claro En los días mágicos Sí Los precios También son mágicos Compra leggings Y faldas para mujer Por solo 16.990 Haz magia Comprando en navidad Del 4 al 24 de diciembre De 2014 Aprovecha este 15 de diciembre En la droguería Escafán 15% de descuento En referencias seleccionadas Droguería Escafán Acumula descuentos Y ahorra No hay que sufrir No hay que llorar La vida sola Es un carnaval ¿Qué tal mi gente? Linda de Cali Les habla Manolo Vemos el 20 de diciembre En la plaza de todos No se pueden perder El super shoulder Pretty Boy Baby Allá nos vemos Cali Bendiciones La vida sola Es un carnaval Esta navidad Todos podemos tener Un smartphone Porque solo en claro Te lo llevas en microcuotas Desde 3.400 pesos mensuales Aprovecha esta oportunidad Además te regalamos Hasta 6 cuotas gratis De tu smartphone Ven, compara y comprueba Que nuestros puntos de venta Tener un smartphone Si es posible La alegría nace en cada corazón Pero se vive en Santiago de Cali Vive la feria en la capital de la alegría Del 25 al 30 de diciembre Te esperamos Construyendo hoy Construyendo hoy Es un estilo de vida Trianón Lo mejor de la marroquinería ¿Sabías que cuando empezó esta administración Teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% Y vamos el próximo año A recuperar más del 60% Cali se viste de feria Para recibir a los mejores toreros Y rejoneadores del momento Manzanares Pablo Hermoso Perera Ventura Padilla Bolívar Vive la feria Disfruta los toros Invita Plaza de Toros de Cali S.A. Si crees en la magia Estás destinado a encontrarla Mira Qué bonito Navidad Realismo mágico Vive la magia de la Navidad en Cali Te esperamos Construyendo hoy La Cali del mañana Todo barato en Navidad En los supermercados La Gran Colombia Este lunes 15 de diciembre Todo barato en Navidad Desde las 6 de la mañana Gran variedad de frutas Verduras, carnes y abarrotes Con promociones y precios especiales Estamos en los barrios Gaitán Solares Marroquín Casona Ciudad Córdoba Y Barrio Caldas Evita la accidentalidad De los niños Y el trabajo infantil En los semáforos Participa donando Responsablemente Y regala una sonrisa A un niño Gran concierto De donación 16 de diciembre Centro Comercial Cosmocentro Plazoleta La Playita 4.30 de la tarde Hola, bienvenidos a los deportes En 90 minutos Que comienzan con la final Del fútbol profesional colombiano Ayer en una emocionante jornada Se definió que Medellín Tendrá como rival A Santa Fe Por el título Con gol del venezolano Luis Manuel Seijas Independiente Santa Fe Logró antenacional Su clasificación En la final De la liga colombiana A la pelea Por el título nacional Llegaron los dos mejores equipos En las estadísticas Del segundo campeonato Independiente Santa Fe Que suma 42 puntos En el semestre Y ratificó Ser el mejor equipo Distinción Que le dio el derecho Al cuadro bogotano Para salir a bordar En su escudo La octava estrella En la historia Por su parte El Deportivo Independiente Medellín Contabiliza 41 puntos En la liga Y quedó a uno de Santa Fe Posición que lo tiene En el camino Para conseguir Su sexto título En el balompié nacional El rojo de Antioquia Y el rojo de la capital Del país Jugarán por segunda ocasión En la historia Una final La primera fue hace 48 años Con victoria Para el Medellín Ya anunció Independiente Santa Fe Para el partido Del próximo domingo En Bogotá Que no le venderá boletas A los hinchas De Deportivo Independiente Medellín Dicen ellos Por motivos de seguridad Mientras tanto El Deportivo Cali Le abre la puerta A la posibilidad Del regreso De Fernando El Pecoso Castro Como estratega Del equipo verde y blanco Para la temporada 2015 Pecoso Quien nunca ha ocultado Su amor Por la camiseta verde y blanca Volvería En caso de llegar A un acuerdo Con las directivas Del cuadro azucarero Para el próximo año El Pecoso Castro Ya fue campeón Con Deportivo Cali En 1996 Y aunque ha dicho abiertamente Que su opción inicial Es la del Huila No se descarta Que vuelva a ser azucarero Ayudemos a nuestra ciudad La estrategia es el ahorro Apaga los electrodomésticos Que no estén en uso Yo se ahorro Agua y energía Únete y síguenos En nuestras redes sociales Participando con el numeral Yo se ahorro En Cali Somos tu empresa Estamos en días mágicos Sí Paga dos Y lleva tres almohadas Marca sí Por sólo Trece mil novecientos ochenta Y ahorra Seis mil novecientos noventa Haz magia comprando Del 4 Al 24 de diciembre De 2014 Aprovecha este 15 de diciembre En las droguerías Cafán 15% de descuento En referencias seleccionadas Droguería Cafán Acumula descuentos Y ahorra Hay una parte del contrabando Que no vemos Cuando usted compra Licoros y garrillos De contrabando Está financiando Las bandas criminales Quitándoles los recursos De vuestros deportistas El contrabando Nos golpea a todos Compre legal Sea legal con el Valle ¿Sabías que cuando empezó Esta administración Teníamos el 95% Entre la malla vial En mal estado? Hemos recuperado El 45% Y vamos El próximo año A recuperar Más del 60% Felicidad Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor Un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace recordar Es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella Que diciembre es amor Navidad Navidad Aquí la roja Navidad Aquí la roja Navidad ¿Usted dona sangre? Sinceramente no Me marea muchísimo ver la sangre La verdad no tengo tiempo Eso se demora mucho No, no sé dónde donar No, nunca se me ha ocurrido Para beber excusas Comparte lo que llevas dentro Dona sangre Dona plaquetas Hemocentro Cruz Roja Valle www.donosangre.org.co ¿Saben qué? Este es nuestro colegio Nuestra segunda casa Aquí aprendemos Tenemos amigos Y también Pasamos la mayor parte del día Haciendo lo que más nos gusta Haciendo lo que más nos gusta hacer Gracias por seguir con nosotros En 90 minutos Los bomberos de Buenaventura No aguantaron más La crítica falta de recursos Para atender las emergencias Y como protesta Cerraron hoy sus instalaciones Nuestro corresponsal Ángel Alberto Lurduy Nos cuenta Los bomberos protestantes Dicen que están cansados De la situación en que se encuentran Bueno, la realidad es que La institución está mal La institución legalmente Ustedes como ustedes pueden ver Ya no hay ni energía Cosa que no se había visto En tantos años Yo llevo 30 años aquí Y nunca se había visto Que le corra la energía a bomberos El alcalde de Buenaventura Dijo que los recursos Sí se han girado Y que deben acatar La elección hecha por los oficiales Es el que más giro Le ha hecho a bomberos Voluntarios de Buenaventura Por tanto No puede haber ningún inconveniente Desde el punto de vista De sus finanzas En lo corrido del año El cuerpo de bomberos Ha cubierto más de 300 emergencias En la ciudad Habitantes que llevan varios años Ocupando áreas de reserva Protegida en los parques naturales En el sector de Pance Impiden a esta hora Su desalojo Por parte de las autoridades Según el dueño de la vivienda Desde hace cuatro años Parques naturales Ha querido desalojarlo Sin embargo Cuando compró el terreno Nadie se lo impidió O lo advirtió Y lo hizo de manera legal Su hijo tiene parálisis cerebral Lo que hizo que él saliera de Cali Parques dice que A los 1600 Empieza Parques Y yo estoy a los 1580 Se les ha presentado eso Se les hizo un estudio topográfico Aparte Y ya llevamos Tres notificaciones Para la demolición Nosotros contamos Con un niño En condición de discapacidad Que realmente no No nos presten atención Asegura que no entiende Por qué la única casa Desalojar es la suya Estando en medio De varias viviendas La casa de nosotros Fue la última En construir Dentro de ocho casas Que hay aquí Esto es un conjunto Y es la última Que se construyó Y la única Que vieron construir Y por eso La van a tumbar Intentamos hablar Con Jaime Celis Jefe del parque natural Los farallones Pero no quiso Dar declaraciones La comunidad De Pueblo Pance Y la guardia indígena Impiden a esta hora El desalojo Pues aseguran Que es un atropello Contra la comunidad El encargado De parques naturales Se negó A dar declaraciones Esta es toda la información Desde Pueblo Pance Caterin Estacio Noticiero 90 Minutos Gracias Caterin Y ahora los invitamos A todos ustedes A contagiarse Del espíritu generoso De la Navidad Y que se vinculen A nuestra campaña Un regalo Una sonrisa Pintarle una sonrisa A los niños De Potrero Grande Es una noble causa Por eso Por estos días El propósito De recolectar juguetes Para estos pequeños Y es que En esta zona Marginal de Cali Muchas madres Pasan un sinnúmero De afugias Para poder darle Un obsequio A sus hijos Los otros niños Uno los lleva A otro bar Y todos los niños Tienen Y para uno No hay Para sus niños Una vez Si tenemos Para el almuerzo No tenemos Para el juguete Las gentes De buen corazón Pueden donar juguetes Nuevos o usados En buenas condiciones Será un detalle Que hará feliz A cualquiera De estos niños A veces no tienen Como ni una prenda Para ponerse Y por favor Si les sobra O tienen de más Que no se olviden De los niños De Potrero Grande Lo más bonito Es ver a un niño Sonreír el 25 Lo más lindo Es eso Verlo contento Con su regalito Yo tengo mi regalo Papito Dios Como dicen muchos Me lo trajo Entonces me parecería Muy chévere Hasta el 22 de diciembre Se recibirán los regalos En la sede del periódico El País La Cruz Roja Y almacenes La 14 Un regalo Una sonrisa Dona un regalo Para los niños De Potrero Grande Y otros sectores Vulnerables de Cali Patrocinan Cruz Roja Blue Radio La 14 El País Y 90 Minutos Un regalo Una sonrisa A vincularnos Todos a esta campaña Así es Y hasta aquí La noticia Es por hoy En 90 Minutos Mañana a la una de la tarde Regresaremos Con toda la información Hasta entonces Y que tengan una Feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.